Estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Y si tu corazón ya no da mal Si ya no existe conexión con los demás Si estás como un barco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarme la cabeza En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nadie que anestesie tu dolor Si ya no hay más Si ya no hay más Si no alcanzas a verme Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarme la cabeza Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado nariz Si estás igual que un barco en alta mar Y yo estoy acercándome a la tierra Y yo estoy acercándome a la tierra Y yo estoy acercándome a la tierra